Hola niños, hoy vamos a trabajar en el libro de historia, geografía y ciencias sociales. Busquen la página 38. Esta es la clase del día de hoy. Aportamos a la buena convivencia resolviendo los conflictos pacíficamente. Vamos a ver las imágenes y en esas dos imágenes ocurre una situación. La van a leer y luego van a responder la pregunta 1 y 2. Enseguida van a leer el texto que habla sobre los conflictos. Y dejaremos la pregunta número 3 para cuando volvamos a clase, ya que se hace con todo el curso. Dejaremos esta página pendiente y pasaremos a la siguiente. En esta página pondremos en práctica todo lo que han aprendido en las clases anteriores. Las instrucciones son las siguientes. Van a observar la imagen y buscarán situaciones que representen actitudes que propician la buena convivencia. Número 2. Van a encerrar en un círculo las imágenes que identifiquen considerando la siguiente simbología. Encerrando de color azul, si en la imagen se observa que hay algún derecho de niños y niñas. Con color rojo, si ven que hay una actitud de respeto. Verde, actitud de tolerancia. Naranjo, actitud de empatía. Y morado, actitudes de honestidad. Por ejemplo, en la imagen se ve que a un caballero se le cayó la billetera y el niño la recogió diciéndole. Señor, se le cayó la billetera. Y yo veo que esa actitud es una actitud de honestidad. Por ende, lo voy a encerrar en un círculo con el color morado. ¿Qué voy a encerrar en un círculo morado? Al niño, por tener una actitud de honestidad. Y número 3. Si una situación representa más de un aspecto, pueden encerrarla con más de un color. Saca tus lápices de colores del estuche y comienza a encerrar según corresponde. Ahora pasamos a la siguiente página. ¿Cómo voy? Considerando el anterior juego, vamos a realizar las siguientes actividades. 1. Completa el siguiente cuadro con dos situaciones que observaste en la imagen. Vamos a completar la letra A con una situación relacionada con los derechos de los niños y niñas. Y en el lado B vamos a ver una situación relacionada con actitudes para la buena convivencia social. Si no te acuerdas sobre los derechos de los niños y niñas y sobre las actitudes, puedes mirar las lecciones anteriores y ahí encontrarás toda la información. Ahora, para finalizar, vamos a reflexionar, respondiendo la pregunta 1, 2, 3 y 4. Para finalizar, completaremos este recuadro con una autoevaluación, marcando con un ticket según corresponde. ¿Lo logré? ¿Lo estoy logrando? ¿O lo lograré? Besitos y los quiero mucho.